Cuando pasas por mi calle Se me hace agüita la boca Mira qué cabeza loca De tu paso a enamorarme Y si subes por la acera Yo te miro desde abajo Como uvita que del gajo madurita se cayera ¡Ay! Se me hace agüita la boca ¡Ay! 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 ¡Qué locura tu figura! Si tus ojos no me miran Me voy a quedar a oscuras De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca ¡Ay! 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 Que locura tu figura Si tus ojos no me miran Me voy a quedar a oscuras De pensar en tu hermosura Se me hace agüita la boca ¡Ay! 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 Tratame más dulcemente, ya le he dicho yo a la gente, tengo ganas de casarme. Mira qué cabeza loca de tu paso enamorar, si tan solo con mirarte se me hace agruir la boca. Ay, se me hace agüita la boca. Ay, 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 qué locura tu figura, si tus ojos no me miran. Debo de quedar a oscuras, de pensar en tu hermosura, se me hace agüita la boca. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué locura tu figura, si tus ojos no me miran. Debo de quedar a oscuras, de pensar en tu hermosura, se me hace agüita la boca. Ay, 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 ay Gracias.